Allá casi 15 días de que los integrantes del Sindicato del Personal Académico de la Guas, iniciada en el movimiento huelguístico, la mañana de este lunes en asamblea tomarán la decisión si se levanta la huelga o no, luego de que rectoría presentara una propuesta formal de sus planteamientos, así lo declaró Antonio Guzmán Fernández, secretario general del sindicato. Les vamos a presentar los avances de las negociaciones y las respuestas que hemos tenido en torno a los puntos del pliego de peticiones que se hizo antes del estallamiento a huelga y en el mismo estallamiento a huelga, entonces se los vamos a poner en consideración, yo creo que va a haber algunas intervenciones, algunas puntualizaciones, si vemos que hay las condiciones para valorar y tomar decisiones se hará, para eso necesitamos un quórum alrededor de 1530, si no esto orientará posiblemente el plebiscito de mañana, el plebiscito bueno cuando lo vayan a definir los compañeros, el plebiscito para la decisión si seguimos en huelga o desistimos, entonces ya traemos las propuestas y pues van a ser los planteamientos que vamos a mostrar. Asimismo resaltó que no desistirán de los puntos que solicitaron dentro del proceso de negociación. Pues hubo todavía un proceso de negociación donde nosotros le hacíamos algunas puntualizaciones que para nosotros son muy importantes que hay que hacer, no vamos a desistir de esos puntos que le señalamos y por la decisión que vayan a tomar los compañeros. Por lo que las determinaciones de frenar la huelga aún no están en manos de los docentes universitarios, pues así lo amarga el reglamento del sindicato. Con imágenes de Manuel Martínez para México Explorer, Alejandra de Ávila.